La guerra unificó los esfuerzos de los americanos y los británicos en el proyecto Manhattan, mientras en Alemania todos competían desesperadamente por recursos, escondían información entre ellos para que los otros equipos no avancen, y sobre todo, luchaban desesperadamente por la aprobación del régimen. Estas son las palabras del historiador Klaus Hetzner, donde hace un relato de por qué Alemania no ganó la carrera para crear una bomba nuclear. ¿Quieres conocer qué tan cerca estaban realmente los alemanes de obtener una bomba nuclear y así ganar la guerra y conquistar el mundo? Pues quédate, que te lo voy a contar. En diciembre de 1938, Otto Hahn y Fritz Strassmann bombardearon una pequeña muestra de uranio con neutrones, generando de esta manera bario. Con esto provocaron el proceso de la fisión, es decir, el proceso que se utiliza para hacer energía nuclear, pero también para hacer bombas nucleares. En menos de cuatro meses, un grupo de científicos alemanes se reunieron para discutir los posibles usos militares de la fisión, y ellos escribieron al gobierno lo siguiente. Se puede crear un explosivo mucho más poderoso de lo que existe actualmente, que podría fácilmente dar al país que primero lo use una ventaja insuperable. Obviamente, ellos estaban hablando de la bomba nuclear. Era 1939. El científico Kurt Diebner reunió a un grupo de los mejores científicos de toda Alemania, entre quienes estaban el famoso Werner Heisenberg. Ellos llegaron a la conclusión de que era posible crear una bomba nuclear. Una bomba que supera todo lo que había sido visto. Una bomba capaz de destruir ciudades enteras en cuestión de segundos. Y acordaron trabajar juntos para crear dicha bomba. Este grupo se hizo llamar a sí mismo el Club del Uranio. Y como en los primeros años de la Segunda Guerra Mundial, Alemania parecía ser simplemente imparable, para ellos fue muy fácil obtener todos los recursos, como por ejemplo bastante uranio, para comenzar a experimentar rápidamente. Por este tipo de avances en el programa nuclear alemán, científicos judíos que habían escapado de Alemania, como por ejemplo Albert Einstein y Leo Sittler, le escribieron cartas al presidente de los Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, donde le advertían de la bomba nuclear. En septiembre de 1941, Werner Heisenberg visitó al científico danés Niels Bohr para intentar reclutarlo al equipo que quería crear la bomba nuclear para Alemania. Este, por suerte, no aceptó y se aterrorizó de lo que le acababan de contar. Por lo cual, él reportó lo sucedido y en 1942, el presidente de los Estados Unidos autorizó y sobre todo financió el Proyecto Manhattan, que en esa época era el proyecto de ingeniería física y química más grande y ambicioso de la historia. Ante el reporte de Niels Bohr, los aliados entraron en un auténtico pánico, pues antes de que la guerra comience, los científicos alemanes eran las mayores eminencias mundiales en el campo de la física y los científicos del Proyecto Manhattan estaban simplemente aterrados de que los nazis ya tengan uno o dos años de ventaja en la creación de la bomba nuclear. Y entre más avanzaba el Proyecto Manhattan, más se daban cuenta de que la bomba nuclear iba a ser algo nunca antes visto, tal como los científicos nazis habían previsto, una bomba que podía destruir ciudades enteras en cuestión de segundos. Ante esta situación tan desesperada, el gobierno de los Estados Unidos autorizó un presupuesto de 32 mil millones de dólares, que sería lo equivalente en la autoridad a 632 mil millones de dólares. Sí, un proyecto muy, pero muy costoso. Esto obviamente dio sus frutos, ya que el Proyecto Manhattan fue todo un éxito. Ellos, en efecto, lograron crear la primera bomba nuclear. Tuvieron el apoyo inesperado de científicos tales como Albert Einstein, que habían básicamente huido de Alemania por la persecución a los judíos. Finalmente, en 1945, ya saben la historia, Alemania fue derrotada y Estados Unidos lanzó dos bombas nucleares contra Japón para poner el final definitivo a la guerra. Pero, si Alemania tuvo dos años de ventaja y los mejores científicos del mundo, ¿Por qué ellos no lograron desarrollar la bomba atómica primeros? Bueno, todo se resume básicamente en un gobierno autoritario, donde políticos completamente incompetentes tenían el poder y la autoridad absoluta, sin tener que escuchar a absolutamente nadie, sin tener que dar explicaciones a nadie. Esto ocasionó que los políticos nazis tuviesen la brillante idea de, en vez de permitir que el equipo de científicos trabajen juntos, decidieron separarlos, en un total de 86 proyectos diferentes, haciéndoles competir desesperadamente por recursos, por presupuesto, por personal y, sobre todo, por la aprobación del régimen. Recuerden una cosa, estamos hablando de la dictadura nacional socialista, si por algún motivo tú no le caías bien a algún oficial del gobierno, ellos podían dispararte sin tener que dar explicaciones a nadie, sin tener que tener ningún motivo real para hacerlo, como pasa en toda dictadura. Así que, el Club del Uranio pasó de ser un esfuerzo de varios científicos para crear un arma a un intento desesperado de seguir teniendo la aceptación de Hitler, para que, básicamente, no los maten o no los manden a campos de concentración. Esto hizo que los científicos dejen de compartir información entre ellos, por lo cual, los avances del proyecto alemán se volvieron muy, pero muy lentos. Además, como eran tantos equipos diferentes, los científicos comenzaron a mentir entre ellos, para fingir que tienen más avances de lo que realmente tenían. Esto comenzó, obviamente, a que el proyecto se vuelva un caos absoluto, y para 1945, los nazis ni siquiera tenían un reactor nuclear funcional. Por ende, ellos estaban muy, pero muy lejos de lograr construir una bomba atómica real. Toda esta información era un absoluto secreto, y la inteligencia de los aliados no pudo saberlo, excepto cuando ya acabó la guerra. Una vez que acabó la guerra, la misión Alsos se enteró de todo esto, de que los nazis estaban muy atrasados en la creación de la bomba nuclear, de que ellos ni siquiera tenían un reactor nuclear real. Pero, lo más importante, que el único motivo por lo cual los nazis no llegaron a crear primeros la bomba nuclear, fue única y exclusivamente por la incompetencia de sus propios políticos. Bueno, de misma manera, los nazis no ganaron la guerra exactamente por el mismo motivo, por políticos incompetentes. Cuando los generales alemanes le advirtieron a Hitler de que no debería intentar invadir Rusia, tan cerca del invierno, él no hizo caso a nadie. Bueno, eso es una historia para otro momento. Si llegaste hasta esta parte del video, es porque te gustó la historia. ¿Qué te parece si es que te suscribes al canal, y dejas un buen y gordo like, para que YouTube te recomiende un video como este cada semana? Nosotros obviamente subimos un video por semana. Cada video que hacemos, lo hacemos con historias reales, comprobables, nada de información basura, como muchos otros hacen. Así que, te prometo que te va a gustar este canal. Nos vemos la próxima semana.